Capítulo 9 Resaca y repercusiones Al día siguiente, las tres parejas de la habitación 214 se vieron sobresaltadas por los repetidos golpes en la puerta. Marcos había ido a despertarlos, para avisarles que había encontrado a la familia de Rosa. El primero en despertar fue Adam. Se levantó con cuidado de no despertar a Claire y abrió la puerta. El guía, experto en ese tipo de incidentes, fue lo bastante cortés para no mirar las camas deshechas y los cuerpos entrelazados y dijo, «Stem, buenos días, Adam». La familia de Rosa la está buscando. Afortunadamente no hablan nada de inglés, porque cuando los encontré estaban hablando con M. R. Sinclair. «Despiértala y dile que…». «No hablo español, Marcos». «Tendré que despertar a Liz primero». Adam estaba nervioso y Marcos lo notó. Entró con cuidado y sacudió a la masajista. La muchacha despertó y en cuanto Marcos le resumió la situación, tomó la camisa de Frank y se la puso mientras se levantaba de la cama. Se acercó a la cama de James y despertó a la chica. Sinclair protestó cuando ella se soltó de su agarre y abrió los ojos como platos al verse desnuda en ese cuarto lleno de gente. Lo había pasado genial la noche anterior, pero ahora sentía un dolor de cabeza de los mil demonios. Al mismo tiempo Adam despertaba a Claire. Necesitaban que saliera con Rosa, pues casual y afortunadamente las habitaciones de los Sinclair y de los Mendoza eran vecinas y Claire y Rosa tenían casi la misma estatura, por lo que la ropa de ella le cabría perfectamente a la española. Ambas muchachas salieron luego de que Liz le hubiera explicado a Rosa lo que tenía que decir a sus padres. Marcos se le acercó y dijo en español. Parece que lo pasaron de lo mejor anoche. La próxima inviten. La muchacha lo golpea con el codo y dice. Por favor anda a mi camarote y pedile a Alexandra que te mande algo de ropa. Desa el qué. Explícale esto y tráeme ropa. Necesito un baño caliente. También dile a Norma que estoy bien y que me quedaré un rato más en el hotel para ayudarte con los que no hablan inglés o español. Marcos salió como un rayo. James despertó. La cabeza le daba vueltas. Se juró, aunque sabía que ese juramento sería roto muy pronto, que no volvería a probar alcohol en su vida. Se acercó a Liz y dijo. Te debemos una. Muchas gracias por todo. Me alegro de verdad de que Frank te encontrara. Lo estimo mucho y sé por todo lo que tuvo que pasar. Ahora si me disculpas necesito una ducha y un café bien fuerte. Dijo esto mientras rebuscaba en su maleta. Adam, que no tenía ningún dolor de cabeza, decidió salir a buscar café para los cuatro y cuando salió cerrando la puerta y en cuanto James se metió en el baño, Liz volvió al lado de Frank, que dormía como un bendito. Se tendió en el reducido espacio y lo abrazó para izarse en la cama. El chico se giró y la tomó en brazos en el momento en el que el cuerpo de ella resbalaba al suelo. Se estiró mientras la apretaba con dulzura y le besó los labios mientras decía. Buenos días. ¿Dormiste bien? Yo sí y la pasé genial la última parte de la noche. Eres muy especial, Liz y muy bonita. Al principio fue pura admiración lo que sentí por ti, pero luego esos sentimientos fueron creciendo y anoche. Luego de que todo terminara me di cuenta que te quiero. No. Que te amo y quiero quedarme contigo. Y tú, te quedas conmigo. La muchacha le besa y dice, mientras llora sin darse cuenta de que lo hace. Sí. Me quedó contigo. Yo también lo pasé muy bien y creo que de algún modo todo lo que he pasado me trajo hasta aquí. Los labios de él le tapan la boca, mientras con un dedo atrapa las lágrimas que siguen cayendo. Se besan, pero esta vez no hay frenesí en sus actos, solo una gran ternura. El momento se rompe con la llegada de Marcos. El joven cumplió el pedido de Liz y trae en las manos un cambio de ropa y un par de zapatillas. Golpea y Liz sé. Levanta a abrir. Frank la sigue de inmediato. Marcos entra y dice. Tengo tu ropa y ya le dije a Norma que la relevas en lo de la traducción. Prepárate para un largo día corriendo por el hotel. La joven toma la ropa y la deja en una de las camas. Frank le envuelve la cintura con un toallón, que sacó de su maleta y en cuanto James sale, Liz entra y abre el grifo. Mientras tanto James, Frank y Marcos charlan en el cuarto. El joven moreno dice al guía. Quiero aprender a hablar español. Quiero decir te quiero en español. ¿Cómo digo te quiero en español? Dile a la muchachita que está duchándose que te enseña español. Y para decir te quiero dices, te quiero. El muchacho repite las dos palabras con cuidado y el guía sonríe ante el divertido acento que tiene el chico cuando las pronuncia. En ese momento Liz grita. Me olvidé la ropa. Marcos tráeme la porfis. Frank es más rápido y tomando las prendas sale disparado hacia el baño. Entra y cierra la puerta. La muchacha está envuelta en una nube de vapor y dice, ¿Marcos? ¿Dónde? No soy Marcos, pero aquí está tu ropa. La muchacha ríe y toma de manos de Frank las prendas y se las coloca. De pronto el chico dice, te quiero. Ella suelta la risa y le rodea el cuello con los brazos. Él la levanta del suelo y le dice, otra vez en inglés, aprenderé español para hablar contigo cuando no quiera que los otros se. Enteren, pero tendrás que enseñarme tú misma. Marcos ya se negó. La deja en el suelo, luego de un último beso en los labios, sale. Un rato más tarde, Liz sale, justo cuando entran Adam, Claire y Rosa al cuarto. Afortunadamente todo salió bien y ni los Sinclair ni los Mendoza se molestaron. Todos toman el café y una media hora más tarde, Marcos y Liz salen a cumplir con su tarea. Frank se queda con los otros charlando y bromeando. Es feliz. Por primera vez puede afirmarlo sin dudarlo. Adora a Liz Bess y espera que todo le salga bien. Liz sale con Marcos y se dirigen juntos al comedor, donde comienzan a traducir del inglés al español y del español al inglés. La muchacha está feliz. Sonríe mientras trabaja. Se pasa el día corriendo con Marcos, persiguiendo a los botones y a los pasajeros del crucero por todo el hotel. Cuando llega la hora de la cena y el momento de volver al barco, Marcos le dice, te necesito mañana. Norma está con dolor de garganta. Este frío de mierda le destruyó los pulmones. El médico dijo que debe quedarse en cama por lo menos una semana. Espero que se reponga para Navidad, pues en la cena necesitamos todas las bocas bilingües posibles. ¿Crees que puedas quedarte aquí con tus nuevos amigos? Hablaré con M. R. Sinclair y le explicaré que te quedarás aquí en caso de que a cualquiera de los pasajeros se les ofrezca algo por la noche. Pregúntale a Frank si puedes quedarte con él estas noches. No creo que diga que no. Así lo hicieron. Los Sinclair y el resto de los pasajeros se mostraron encantados de tener a Lisbeth en el hotel y en cuanto a los chicos, ninguno expresó molestia alguna. Esa noche volvieron los cuatro al cuarto 214. Las cosas se arreglaron para que Frank y Lee se ubicaran en una de las camas grandes, más exactamente en la de James que se ofreció voluntario. Más o menos a las diez ya se encontraban metidos en la cama. La muchacha estaba rendida. El día había sido bastante largo y lo que más deseaba era que nadie necesitara nada durante la noche. Se dio un baño rápido y se puso el nuevo camisón que le había conseguido Claire. Era blanco y de seda fina. Se metió en la cama, por fin y los brazos de Frank Braddock la rodearon inmediatamente. Ella se imaginó todas las noches iguales, con los brazos de él apretándola y decidió que le gustaría. Se acercó más al gran cuerpo cálido y le besó la frente. Él bajó con lentos roces de sus labios hasta el hueco de su clavícula y dijo, «Buenas noches, mi amor. Descansa». Ella le respondió, medio dormida, y él sonrió mientras cerraba los ojos. Tres días más tarde. La Navidad llega. Durante este tiempo, Frank y Lee se han permanecido juntos durante la noche. No volvieron a hacerlo, pues el cuarto está siempre ocupado y aún les queda algo de pudor. El 24 de diciembre los pasajeros tienen programada una salida al shopping. Es la última noche que pasan en el hotel y se programó la salida para que los que desearan pudieran comprar recuerdos y regalos navideños para sus familiares y amigos. Lee debe ir con Marcos al barco, pues deben reaprovisionar las bodegas. Esa mañana se despide de Frank hasta la noche. Teóricamente, si todo sale bien, volverá para la cena y se quedará en el hotel para llevarlos de vuelta al barco al día siguiente. Marcos y Lee salen y Frank se dirige con los chicos al Westfield London. El chico desea comprarle algo. No tiene idea que puede ser, pues no es experto en objetos femeninos. Decide que pedirá a Claire que le ayude. La personalidad de Lee es opuesta a la de su amiga, pero ambas son chicas y no hay nadie más femenina que Claire. Llegan y el contingente se dispersa por el centro comercial y antes que la muchacha se pierda en el mundo de los cosméticos y las joyas, Frank le toma el brazo y le dice. Necesito ayuda, Claire. Quiero comprar algo para Lizbeth y... En ese momento James entra en la conversación y dice, con voz resonante. Quiero comprar algo a Lizbeth. Vamos Frank, no te oí pensar en regalos la... Otra noche mientras. El muchacho se sonroja y dice. Es que está lejos de su familia y bueno. Claire ríe y dice. No tienes que dar explicaciones Frank. Liz te gusta y la quieres y ese es suficiente motivo para regalarle algo y va a hacer algo genial. Eso corre de mi cuenta. Se dirigen a una joyería, los cuatro juntos y entran. Frank mete la mano en el bolsillo de su camisa y extrae, como el mago saca el conejo del sombrero, un anillo, más bien el único anillo de Liz. Es barato, de acero y tiene una coronita. Se lo extrajo del dedo la noche anterior, mientras se divertían un rato en la cama y ella no lo había echado en falta cuando despertó. Se acerca a Claire y dice. Tengo esto. No sé si sirva, pero es de la medida de su dedo. No quiero algo tan ostentoso, no puedo pagar algo demasiado caro. Ella toma el anillo y dice. No te preocupes por el precio, aquí solo puedes comprar tres prendas o más y yo quiero algo para estrenar esta noche, así es que no te aflijas. Se acercan al mostrador y Claire dice. Buen día, señora. Necesito un anillo para la novia de mi amigo. Él no quiere nada ostentoso, pero es el primer regalo que le hará y por lo tanto. La mujer detrás del mostrador sonríe y dice, mientras abre una vitrina. Aquí hay varios modelos muy bonitos. Tengo un juego de anillo, aretes, pulsera y collar que le podrían gustar. Frank se asoma por sobre el hombro de Claire y dice. Solo el anillo. No puedo pagar el juego completo y ella no es tan ostentosa. Lo único que lleva puesto es este anillo, unos aretes y una cadenita con una medalla de un santo. La vendedora sonríe y dice. Bien pues. Estos son los anillos. Será bastante complicado conseguir la medida justa, pues parece que la jovencita tiene los dedos demasiado finos, pero no se aflija, vamos a encontrar algo por aquí. Desliza una caja de madera cromada hacia los chicos y Frank toma un fino anillo de oro que tiene un pequeño rubí engarzado. Lo pone junto al anillo de Liz y casualmente son de la misma medida. Se decide por ese. Es muy bonito y cuando lo mira le hace pensar en ella. Paga dos mil dólares si la señora lo coloca en su caja y envuelve la caja en un papel de regalo. Un rato más tarde, después de que Claire adquiriese el juego de joyas rechazado por Frank, los cuatro salen y Adam y James se van a una tienda export a conseguirse zapatillas nuevas. Frank sigue a Claire a una tienda de cosméticos. La muchacha adquiere un surtido de polvos y labiales y sale con Frank pegado a sus talones. Entran en una casa de lencería y la muchacha dice a la chica detrás del mostrador. Mi amigo desea regalarle a su chica algo para recibir la Navidad de la mejor manera posible. La joven sonríe y dice. No te preocupes, vamos a vestirla para que tengan una feliz Navidad. Sale hacia la fila de perchas con finas prendas de encaje. Allí todo es encaje, piensa Frank imagina a Liz vistiendo los finos conjuntos y no puede evitar sentirse demasiado apretado en su ropa de invierno. La vendedora se le acerca y pregunta. ¿Cómo es la afortunada? Claire se acerca y dice. No. Por favor no le preguntes cómo es. Lo único que hace es hablar de ella. Liz hace esto. Liz dijo que. Liz es tan dulce. El muchacho ríe y dice, mientras se le suben los colores. Stem es muy. Tiene. Hum. Las dos chicas se guiñan los ojos y la vendedora comenta. Creo que tengo lo que buscas. Aunque no me has dicho nada concreto, ya sé lo que te hace falta para esta noche. Les hace una seña para que la sigan hasta un exhibidor que tiene varios conjuntos colgados. Claire toma su teléfono y le enseña una foto de Liz para que ella pueda decidir el talle. Frank mira la foto. Es Liz cantando en la primera cena y sonríe como idiotizado. La vendedora saca un conjunto de salto de cama negro, corpiño y tanga, todo del mismo color y todo de encaje. El muchacho abre los ojos cuando Claire acerca las prendas a la foto y dice, sí, este es perfecto para ella. Frank paga mil dólares por el conjunto y la muchacha agrega como accesorio un collar y los chicos salen. El joven tiene la cabeza puesta en la noche que espera pasar con su chica y con estas ideas en mente entra una dulcería y compra unos bombones rellenos de licor y luego entra a la casa Sport a comprarse un par de zapatillas. Allí lo esperan Adam y James. Cuando el último ve la bolsa de la casa de lencería dice, wow, nuestro pequeño Frank está madurando. Parece que después de todo vas a pasar unas muy fogosas navidades. El joven está casi morado. Ya se esperaba esa broma, pero si a la broma se le suman las reflexiones que su mente había estado formando, no hacen más que desear que llegue la noche. Los muchachos salen del centro comercial. Frank lleva la bolsa en la mano y se ha quedado atrás otra vez. Piensa en Lizbeth con el fino traje y sonríe. Será muy divertido y diferente verla sin chaqueta y con puro encaje. Finalmente llega al hotel y sube a su cuarto para guardar lo que ha comprado antes de que vuelva Liz. Liz y el resto del personal han terminado por fin de alistarlo todo para la partida del día siguiente. Todos están deseando ir a almorzar. Ellos también tendrán tiempo para ir a comprar obsequios y recuerdos. La muchacha lleva los paquetes de harina de arroz, unas siete barras grandes de chocolate, dos bolsas de café en grano y dos de café instantáneo al salón del spa. Deja la carga y suspira aliviada. María la sigue con unas cajas de esmalte de uñas y botellas de acrílico. Liz la saluda cuando sale y se dirige a cubierta. Allí está Marcos esperándola para llevarla al hotel. La joven se le acerca y le dice. ¿Crees que me puedas acompañar esta tarde? Quiero comprar algo para Frank. El hombre sonríe y dice. Claro nena. ¿Qué tienes en mente? Espero que sea algo bueno. Unos aceites aromáticos, una barra de chocolate y unas tres bananas. Marcos sonríe y dice. Hmm. Nena esta noche estás decidida a pasarla bien. Será una despedida al hotel. Quedan para encontrarse en la puerta del hotel después del almuerzo. Suben al coche y salen rumbo al hotel. Cuando llegan Liz baja y entra. Él debe ir a almorzar en el barco con los otros. La muchacha entra y se dirige al comedor. Antes de empezar con la asistencia a los clientes, se pone de pie y dice, primero en inglés y luego en español, para que no queden dudas. Señoras y señores, su atención por favor. Esta noche se servirá la cena de Navidad aquí y pasaremos nuestra última noche en el hotel. Mañana tenemos previsto zarpar a las seis de la mañana, si no ocurre nada que no esté planeado. Les ruego que alisten todo para esta tarde, para que mañana no tengamos ninguna prisa. Nos encontraremos aquí mismo y nos organizaremos para que todos lleguemos juntos al barco. Gracias. Cuando termina de decir esto, una mano se le posa en el hombro y dice. Disculpe, pero usted se olvidó de la existencia de dos cosas muy valiosas en su vida. Ella se gira y Frank le da un beso en los labios. La joven se abraza al chico y dice, mientras le besa. Una de las cosas está aquí conmigo ahora. ¿De qué más me olvidé? Él le toma la mano derecha y le desliza con suavidad el anillo robado. Ella se sorprende y sonríe. Cuando va a decir algo más, una mujer argentina se le acerca para pedirle que le ayude con el pedido al camarero. Ella se va y Frank suspira. Cuenta las horas para tenerla para el solito. Espera que esa tarde no tenga que ayudar ni hacer nada, pues desea sentarse a charlar con ella en su regazo mientras se comen los bombones. Una hora más tarde, cuando todos los comensales están comiendo por fin, Lee se acerca a la mesa de los Sinclair y se sienta junto a Frank. Los señores Sinclair y los otros tres chicos ya almorzaron, pero Frank decidió esperarla para comer juntos. La chica se sienta y le rodea los hombros con un brazo. Está cansada y tiene hambre. Él aparta la silla de la mesa y se la sienta en las rodillas. La besa con suavidad y dice. Te noto cansada. Trabajaste mucho. Ella recuesta la cabeza en su pecho y dice. Sí. Tuvimos que llenar las bodegas y el salón. Me duelen los hombros y tengo hambre. Él se levanta y la sienta en la silla. En ese momento llega un camarero y los chicos piden pescado y papas. Comen mientras charlan. Esta tarde tengo que ir con Marcos a comprar unas cosillas. Hum. Yo quería que te quedaras conmigo un rato. Hoy no te tuve en todo el día. Voy, compro y vuelvo y me quedo contigo hasta la hora de cenar. Podemos ir a la piscina un rato, Marcos me dijo que tiene agua caliente. Dice esto mientras deja el tenedor y lo besa. Tú ganas, pero no tardes, ¿sí? Cuando estemos en alta mar tendremos menos tiempo para estar juntos, porque te lo pasarás haciéndole masajes y pulidos a todos. A lo mejor esta noche te toca el masaje a ti. El joven ríe y le presiona la pierna, con la mano cubierta con el mantel. Un rato más tarde, Frank acompaña a Liz hasta la puerta del hotel. Allí está, como había prometido Marcos. Frank lo saluda y le dice. La quiero temprano aquí. Norma y tú la tienen de acá para allá y la dejan rendida. Cuando por fin está conmigo no tiene ganas de nada. El guía sonríe y dice. La devolveré temprano, no te preocupes y en cuanto a las ganas. Solo te diré que esta noche te tocará turno en el spa y será privado. Frank retiene a la joven unos instantes entre los brazos y luego de un largo beso y con la promesa de volver temprano, la suelta. Ella sale con Marcos y él se queda mirándole las leves nalgas e imaginándola desnuda en sus brazos. Marcos y Liz entran a la tienda donde compraron todo lo necesario para el spa y la chica compra dos frasquitos de aceite con aroma a naranja. Luego entra a una licorería y compra una botella de champaña y un licor de chocolate. Por último entra a una dulcería y adquiere un pote grande de Nutelle. Mientras tanto Marcos fue a una verdulería y compró tres plátanos grandes. Una hora más tarde volvían al hotel. Llegaron y Marcos la acompañó dentro pues tenía que organizarlo todo para la cena de esa noche. Frank estaba tumbado en uno de los sofás del vestíbulo. Se había quedado semi dormido. Liz se acercó con cuidado y le besó los labios. El chico abrió los ojos y la atrajó hacia sí. Ella se sentó en sus piernas y preguntó, mientras se le acariciaba el cuello. ¿Qué quieres hacer ahora? Soy toda tuya y puedes hacer lo que quieras conmigo. El joven le presionó los pechos disimuladamente y dijo. Vamos al cuarto. James y Adam salieron hace rato a dar vueltas por ahí. Les dije que me avisaran cuando estén de regreso. Liz se levantó y recogió del suelo la bolsa. El joven se la quitó de las manos y dijo. Quiero saber qué es esto. Ella le sonrió y le dijo, mientras le frotaba la espalda con dulzura. Vamos al cuarto y te mostraré la primera parte de mi regalo de Navidad. Cuando llegaron al dormitorio y luego de cerrar con llave, Liz tomó la bolsa de manos del chico y extrajo uno de los frasquitos de aceite. Lo destapó con cuidado y se lo acercó a la nariz. El joven aspiró y sonrió con la sibia. Parece que tendré masaje privado y completo. Y el suyo tendrá final feliz, señor. Dijo ella mientras tapaba el frasquito y lo dejaba a un lado. Luego se acercó y comenzó a desnudarlo entre besos y caricias. Primero los zapatos y las medias, luego el pantalón y los calzoncillos. El miembro de él respondió al contacto de sus manos y ella rió. La chaqueta y por último la camisa. Cuando terminó se apoyó en su cuerpo y él la retuvo sentada en sus piernas desnudas. Luego comenzó a desvestirla, con cuidado y sin prisas. Ella se quitó los zapatos y se quedó de pie, dejándolo libre para que hiciera todo lo que le apeteciera. Frank se levantó y le desprendió la chaqueta. Luego le quitó la remera y le desprendió, con una mano el sujetador, mientras con la otra recibía, por turno los pechos grandes y suaves. Los tomó uno por uno y los besó con dulzura. Un gemido se escapó de los labios de la chica cuando su lengua rozó los pezones, duros como almendras. Bajó luego por la cintura y tiró de la calza y así, ambos desnudos se abrazaron y comenzaron a besarse por todo el cuerpo. Parecía que los fuegos artificiales navideños habían llegado y estallado, liberando, en lugar de chispas de colores, una lluvia de deseo, amor, cansancio y sobre todo una intensa cantidad de ganas. Frank se tendió en la cama y ella comenzó a aplicar, con mano profesional, el aceite de naranja. Luego comenzó a masajear, con cuidado y una pizca de la cibia desde la cervical hacia abajo. Las maniobras eran las acostumbradas, pero en lugar de detenerse en las nalgas y pasar directamente a las piernas, ella las incluyó en el masaje. El joven gemía, en parte por la descontractura de sus músculos y en parte por el tenerla allí, desnuda, ahorcajadas en sus piernas. Cuando terminó la espalda, le indicó que se pusiera boca arriba y comenzó con los pies, subió por las piernas y se detuvo entre ellas. Nunca antes había realizado un masaje erótico, pero tomó el rígido miembro y lo frotó de arriba abajo. Cuando iba a seguir con el abdomen, Frank no pudo más y la atrajó hacia sí. Se la colocó sobre el vientre y comenzó a besarle con frenética pasión los blancos pechos. La cabeza de la muchacha estalló en chispas de colores. El masaje profesional había sido olvidado. El frasco de aceite, milagrosamente tapado, estaba colocado sobre la alfombra. Frank la tendió en la cama y ella se aferró a su espalda. El placer era como una granola envolvente y ella no quería que aquel remolino la soltara. Lo besó, probando el sabor de su piel. Sabía a naranjas, hombre y deseo. El joven, cuya erección estaba al máximo, o eso creía él, se abrió paso entre sus piernas y la. Penetró por segunda vez en la vida de Liz. ¡Oh! ¡Qué placer sintió! Las caderas comenzaron su frenética danza pendular y otra vez el orgasmo les llegó juntos. Esta vez nadie sofocó el grito. Esta vez ya casi no había dolor y sólo el placer de sentirlo dentro de su ser y el de estar allí, dentro de aquel espacio reducido y cálido. Frank terminó dentro de ella y se retiró como el soldado vencedor se retira de la batalla, sabiendo que las tierras son suyas. La levantó y la estrechó contra su cuerpo. Luego, aun con ella en brazos, se estiró y tomó la caja de bombones que había dejado cerca, por si algo como aquello pasaba y se sentó de vuelta en la cama. Liz estaba ardiendo. Su cuerpo, que hasta hacía muy poco estaba intacto, le pertenecía ahora al chico que, en ese momento la besaba. Se sentía flotar y se imaginó que eso debían sentir los que consumían drogas. Se aferró a su cuello y dijo, olvidándose del inglés y de que Frank no hablaba español. Fue genial. Te pasaste. Te quiero. No. Te amo, mierda. El joven rió y dijo. Lo único que entendí fue lo de, te quiero, no hablo español. Ella se sonrojó y rápidamente lo tradujo al inglés y a ese idioma de la pasión que no conoce nacionalidad. Se tendieron en la cama y Frank abrió los bombones y le colocó uno entre los labios. Permanecieron así, comiendo chocolates y besándose, sin ropa y con el aroma de las naranjas flotando en el aire. Un rato después ella dijo, debemos darnos una ducha, esta noche es la última cena en el hotel. Frank dejó la caja en la mesita de luz y rodeó la cama. Se inclinó y la levantó, como los novios levantan a la novia la noche de bodas. La llevó al baño y se metió con ella en la ducha. Cuando James y Adán volvieron no quedaban rastros del suceso de hacía unas horas. Los encontraron, sí, juntos en la cama, comiéndose el resto de los bombones. En ese momento llamó María que venía a buscar a Liz, pues debían alistarse para esa noche. Se besaron una última vez y ella salió con su amiga para ir al barco a arreglarse, mientras él empezaba a hacer lo mismo, pensando siempre en lo que les esperaba esa noche. Capítulo 10 Felices y tensas navidades Argentina 24 de diciembre Marisa entra al cuarto de Julián con una carga de ropa limpia en los brazos. Los padres de él no están, pues se fueron a pasar Navidad en casa de su cuñado. En ese momento suena el celular en su bolsillo. La muchacha se sorprende, pues no espera ninguna llamada. Toma el teléfono y contesta sin mirar la pantalla. Hola. Hola, hija. Feliz Navidad. La muchacha se sorprende. Es su madre. No sabe nada de ella desde que fue a recoger el resto de sus cosas a la que fuera a su casa. Decide no colgar y ver que quiere su madre. Gracias mamá, igualmente para vos. Estuve pensando y si no van a pasar Navidad con tus suegros, podrían venirse para acá. Voy a meter al horno un pedazo de lechón y tu abuela va a hacer un par de empanadas. No sé mamá. No creo que al papá le guste la idea. No importa. Quiero que pasemos una Navidad más o menos en familia. Tu hermana me dijo que se iba a conectar un rato antes de irse a trabajar. Está bien. De todas maneras, la íbamos a pasar solos y me ahorro el tema de la cocina. Llevo un lema en pie para el postre. La línea queda un rato en silencio. En el aire flotan los reproches y las disculpas no dichas. La muchacha dice. Bueno. Nos vemos a la noche, tipo 20, 30. Luego es Mabel quien cuelga ahí. Marisa deja el celular en la cama y termina de guardar la ropa. Tanto para ella como para su hermana, las Navidades siempre fueron lo mismo. Su madre preparaba algo de comer, su padre se sentaba en la mesa a mirar mientras ellas dos ponían la mesa y luego cenaban. Brindaban a las doce y salían a mirar los cohetes de los vecinos, pues ellos nunca tiraban nada. Cuando eran pequeñas, en ocasiones había regalos bajo el árbol, pero cuando crecieron, los regalos desaparecieron. La muchacha sonría al recordar la Navidad en que ella y Liz compraron regalos para todos. La tarta prometida ya está hecha y tiene tiempo de arreglarse. Julián había accedido a ir con sus padres, con la condición de que no discutiera con César. Unas horas más tarde, tipo 20 salen para casa de Mabel y César. Cuando llegan su madre sale a recibirlos. La mujer abraza a su hija, a quien ya se le comienza a redondear el vientre. César Martínez está sentado en la galería del costado. Se tomó unos vasos extras y tiene la mente un poco embotada. Se levanta y dice, con la voz pastosa. Al parecer vuelve la burra al trigo. Parece que no entendiste que si te ibas no podías volver a esta casa. Cuando la mano se dispara contra el rostro de Marisa, Julián Ferrari salta y se interpone entre ella y el hombre. El golpe le impacta en plena cara y el chico dice, golpee de nuevo. Vamos. Don César. Quiero ver si es tan macho y le cruza la cara de un bofetón. Mabel grita. Está harta de esa situación. Se detiene con los brazos cargados de platos y dice, ya basta. Mi hija no se tiene que ir por ningún motivo. César, en caso de que tengas algún problema, te podés ir vos. El hombre tiene el lado izquierdo de la cara hinchada y amoratada. Se sienta y dice, parece que por fin sacaste las uñas. Me quedó. Vamos a pasar Navidad en familia. Marisa trae la computadora. Vamos a conectarnos con tu hermana. Parece que el golpe, bien dado, surtió un efecto rebobinador en la mente del machista César. Mabel coloca los platos con sándwiches de pollo en la mesa justo cuando Doña Mercedes llega con una fuente de empanadas. Marisa dice, primero la voy a llamar a ver si puede conectarse. A lo mejor está ocupada. Liz está en el cuarto de Claire. La muchacha le está retocando el maquillaje para esta noche. Liz canta otra vez. El teléfono suena y Liz contesta. Sí. Hola hermanita. Feliz Navidad. Estoy en la casa. Quieren conectarse, pero si no estás ocupada. Ahora estoy libre. Banca que prendo la compu. Los estaba esperando. Claire sale para darle un poco de privacidad. Liz enciende la computadora, se conecta y espera a que del otro lado hagan lo mismo. Detrás de la puerta se escuchan pasos y la voz de Frank preguntando a Claire. Liz está en tu cuarto. La muchacha le contesta. Sí, pero está hablando con su familia. No creo que. Los Mendoza salen de su cuarto y Francisco Mendoza dice, pronunciando mal el inglés. Espera muchacho. Voy a arreglarte la corbata. Un golpe en la puerta. Liz indica que entre, quienquiera que sea y es Frank, con un traje nuevo. Se acerca y mira la computadora encendida en el regazo de la muchacha. C. Sienta a su lado y la rodea con los brazos. En la otra mano sostiene el paquetito con el anillo. Le besa la oreja y pregunta con timidez. ¿Es buen momento para darte tu regalo de Navidad? La muchacha se gira y lo besa, dejándole una marca de carmín en el pómulo. No tenías que comprarme nada. No era necesario. Yo no te compré nada ahí. Me diste el mejor regalo. Me aceptaste con todo y mi pasado y nunca te importó que no fuera rico y eso Liz, eso es lo mejor. Mi regalo eres tú y tu belleza, dulzura y pasión. ¿Y ahora? En ese momento la computadora emite la señal que indica que el chat está listo. El joven va a levantarse para salir. Cuando va a abrir la puerta, ella lo detiene con un gesto. Él se acerca y ella le dice. Siéntate. Vas a conocer a mi familia y luego vamos juntos al comedor. Frank se sienta y vuelve a rodearla con un brazo. La conexión se establece y en la pantalla aparece la familia de la muchacha. Están todos sentados en la mesa y de fondo se ven los platos y fuentes de comida. La primera en hablar es Mabel. ¡Feliz Navidad, Liz! Gracias, mamá. Igual para ustedes. Doña Mercedes dice. ¿Qué tal es el tiempo ahí? Hola, abuela. Aquí está nevando. Están en invierno y hace bastante frío. Nada que ver con los inviernos de allá. Marisa es la primera en fijarse en la sombra al lado de su hermana y pregunta. ¿Con quién estás, nena? Hay una sombra en la esquina de la camarita. Liz sonríe y dice. Acérquense. Quiero que conozcan a alguien. Jules, tendrás que ser traductor y... Vos también, Mari. La muchacha coloca la computadora en las piernas de Frank y dice. Familia, él es Frank Braddock. Nos conocimos en el barco y llevamos saliendo un par de meses. En la cámara de Marisa aparece el rostro, ligeramente sonrojado de Frank. Julián traduce lo que Liz dijo en inglés y los saludos en español hacia el chico son traducidos por Liz mientras enreda uno de sus dedos en el cabello del chico. Es un gusto, señores. Quiero decirles que pueden estar tranquilos. Su hija no está sola y yo la quiero de verdad y... Julián va traduciendo todo con rapidez mientras el muchacho sentado junto a Liz la aprieta más contra su cuerpo. Mabel dice. Es un gusto, Frank. Soy Mabel, madre de Lizbeth. Por favor cuídamela mucho, ¿sí? Liz traduce, mientras piensa que su madre no cambiará más. No se preocupe, señora. Yo me encargo de protegerla de todo mal. Julián traduce y Liz sonríe. Se siente un tanto avergonzada por esa situación. Finalmente dice. Ya tenemos que irnos. La cena va a empezar y Frank y yo tenemos que irnos al comedor. Toma la portátil de manos de Frank y dice. Chao, gente. Que anden bien. Cuando pueda me vuelvo a conectar. Frank se acerca y dice. Fue un gusto conocerles, señores. Y por Liz no se preocupen. Ya tiene quien la cuide. Se despiden por última vez y Marisa desconecta primero. La muchacha apaga la computadora y la guarda en el estuche. El joven se acerca y la abraza. Te quiero, dice en español. Ella responde al abrazo y contesta, con cuidado, para que él pueda escuchar y aprenda la forma de pronunciar. Yo también te quiero mucho. Voy a enseñarte a hablar español. El muchacho le besa los labios y luego le entrega el paquetito. Espero que te agrade. No es mucho, pero. Ella rompe el papel y antes de que abra la cajita, se la quita y la abre él. Toma el anillo y cambiando el que ella tiene puesto en el dedo, le coloca el rubí. Ella tantea el fino aro de oro y la piedra roja en la punta y se lanza a sus brazos. Lo besa, desparramando el carmín que tenía puesto. Gracias. Es muy hermoso. No tendrías que haber gastado en esto, Frank. Es muy caro. Me alegra que te guste y no te preocupes. Un gasto en algo así, una vez en la vida, no afecta a nadie. La puerta suena y Claire entra. Suspira cuando mira los labios despintados de Liz, pero sonríe cuando ve el anillo en su dedo. Vamos a pintarte otra vez y tú deja de besarla un rato. No te preocupes que no se irá a ningún lado. El joven le retiene la mano, armada con la barra de labios y dice. Solo uno más, por favor. Al menos hasta que termine de cantar. Ya luego no soy responsable de nada. La muchacha rubia suspira y él toma en brazos a Lizbeth y la besa, larga y profundamente. Luego, solo porque quiere verla sonreír, le alborota el pelo y... sale. Las dos muchachas quedan en el cuarto y la rubia dice. Está como tonto. ¿Qué le diste? Yo llevo tratando de ganármelo desde que lo conozco y no he podido hacerlo. Liz abre la boca y mientras Claire pasa el roje por sus carnosos labios dice, arrastrando las palabras. No lo sé. Francamente no tengo idea. Supongo que era el destino. Un rato más tarde Liz sale corriendo y tropieza con Frank que le espera para llevarla al comedor. Llegan y él se sienta, mientras ella va de acá para allá con los pasajeros. Joseph Sinclair lo mira y le dice, mientras le sirve vino en la copa. Te felicito muchacho. Me alegra no ver más esa expresión de tristeza en tu rostro. Comenzaba a pensar que sería perpetua. Salud. La cena inicia. Música durante el primer plato. Liz no probó bocado desde el almuerzo. Cuando le toca el turno de subir al pequeño podio instalado en la punta del comedor dice. Feliz Navidad. Bueno, como esta es la última noche en Londres, creo que pueden pedirme alguna canción ustedes y si está en mi mano será un honor cantarla. Les aclaro que no canto villancicos. Una voz argentina dice. Algo de folclore. Alguna zamba o algo de ese estilo. Para que los inglesitos entiendan lo que es buena música. La joven ríe y Marcos pone la pista. Memorias de una vieja canción. Cuando termina el tema los argentinos aplauden. Los Sinclair, así como el resto de personas que no hablan español, no entienden ni una palabra, pero la melodía y la voz de la muchacha les agrada a todos por igual. Frank la escucha, embobado. Cuando por fin termina de cantar, baja del escenario y se dirige a la mesa del personal. Las piernas le flaquean. Está cansada, pues no cerró los ojos en todo el día y eso de andar de arriba abajo por todos lados hablando y luego cantar para todo el salón, la ha dejado agotada. Llega a la mesa y se derrumba en la silla. María se apresura a ponerle en la mano una tartaleta y Alexandra le sirve un poco de coca, que ella bebe agradecida, necesita el azúcar y las calorías. Luego una mujer de habla hispana se le acerca y cuando va a pedirle algo, Alexandra se levanta y dice. Yo la ayudo, señora. Mi compañera está a punto de caer rendida. María se levanta disimuladamente y se acerca a la mesa de los Sinclair. Se inclina y dice al oído de Frank, para que nadie más pueda oírla. Liz no da más. Nosotras nos haremos cargo del resto de la noche. Tú encárgate de que coma y luego llévatela a tu cuarto. El chico asiente y se levanta. Se acerca al lugar donde está sentada Lizbeth y le toca el hombro. Estás libre por esta noche. Ven, vamos a mi mesa, para que pueda cenar en paz y sin interrupciones. Si te quedas aquí no te dejarán en paz porque esta es la mesa del personal. La joven no tiene fuerza para protestar. Sabe que Frank tiene razón y que se sentirá mejor en cuanto haya cenado. Se levanta y él la besa con cuidado. Luego le rodea la cintura con un brazo y la lleva a la mesa donde está él. Los Sinclair la reciben como a una más y James le pide que, luego de comer, les explique la primera canción que cantó. La chica se limita a sentir y luego toma un sándwich. Frank le sirve una copa de vino y M. R. Sinclair le dice, come muchacha y bíbete esto, te levantará el azúcar en sangre y te sentirás repuesta, pero ni pienses en volver a trabajar. Ya tus compañeras se están haciendo cargo de todo y tú te quedarás sentada aquí y pasarás una Navidad distinta. Un rato después, cuando la comida hubo hecho su trabajo, efectivamente se sintió mejor. Pudo charlar con sus compañeros de mesa y explicarles la canción. Frank la rodeó con un brazo mientras charlaban y ella se recostó en su hombro. Un rato más tarde, se sobresaltó cuando el joven la tocó. Había estado dormitando. James ya tenía unas copas extras y Adam le dijo a Frank, ve con ella al cuarto y enséñale la otra parte del regalo. En el momento en que se levantaban de la mesa, Mariana pasaba con una bandeja de copas en la mano. James quiso tomar una y en lugar de levantarla la empujó, provocando que una a una, las copas se derramaran en el vestido de Mariana y en las sandalias de Liz. Frank decidió que ese era el momento de irse a dormir, o a. Y tomando a Liz de la mano, salieron del salón. A mitad de camino, antes de llegar al ascensor, tuvieron que detenerse para que la muchacha se quitara las sandalias, empapadas en vino, pues estuvo a punto de doblarse un tobillo. Finalmente llegaron al cuarto y Frank le preguntó, mientras cerraba con llave. —Si no estás muy cansada, puedo darte algo más. La joven sonríe y dice. —Yo también tengo algo para ti. Bueno es para los dos, para divertirnos un ratito. Cada uno se acerca al paquete que ha comprado y saca sus respectivos regalos. Él le pone en las manos el fino conjunto de encaje, lo que provoca el rubor en el rostro de la chica. Le dice mientras se lo entrega. —Me encantaría ver cómo queda en ti. Llevo imaginándolo todo el día. Ella toma las finas prendas y se dirige al baño. Se quita los sencillos jeans que lleva puesto, pues esa noche no podía usar vestidos, pues debía estar cómoda para caminar, y se coloca el conjunto negro. Luego se suelta el pelo y sale. El joven que la espera abre grandes los ojos cuando la ve aproximarse y comenta. —¡Guau! Es mejor de lo que había creído. Gira por favor. Ella lo hace. Se coloca frente a él y da un par de vueltas, para que él pueda mirarla desde todos los ángulos. Luego se acerca y le da un beso. —Ahora es mi turno. Dice y saca de la bolsa la Nutelle y los plátanos. —Vamos a jugar con esto. Se llama el juego del beso y estas son las reglas. Voy a untar este plátano con Nutelle y tú te taparás los ojos con esto. Saca una chalina de su bolsa y se la da. Luego te tocaré con el plátano alguna parte del cuerpo y te quitaré el chocolate con la boca. También necesitamos un libro que te pondrás en la cabeza. El que dure más tiempo con el libro en equilibrio gana. El joven sonríe y se acerca. El juego le parece totalmente divertido. Es su chico abierto y le gusta experimentar con cosas nuevas. Ella le cubre los ojos y antes de que pueda untar el plátano en la Nutelle le dice. —Espera. Quiero tocarte así, con los ojos tapados. Luego extiende las manos y comienza a palparle el cuerpo. Al principio con algo de torpeza, pues no está acostumbrado a estar privado de la vista, pero luego, cuando el tacto se le agudiza, sus movimientos se vuelven un poco más controlados. Finalmente termina de recorrerla entera y deja que ella se prepare. La muchacha lo desnuda y cuelga el traje lejos para no mancharlo y le quita la piel al plátano. Toma el libro y se lo pone en equilibrio en la cabeza y frota la fruta bañada en crema de chocolate por la frente del chico y le da un beso, mientras limpia, con la lengua, la mancha. Así continúan, mientras ella le recorre el cuerpo con el plátano y la Nutelle. Cuando el turno de la chica termina le quita la venda y le dice. ¿Te gustó? El muchacho gime en respuesta. El efecto afrodisiaco del chocolate, sumado a los suaves besos, le han dejado a merced de Lisbeth. Ella se coloca el pañuelo en los ojos y le entrega el segundo plátano, mientras se quita el conjunto. Él toma el pote de Nutelle y antes de comenzar se unta sus propios labios y la besa. Luego inicia el juego. Comienza en sentido inverso al de ella. Primero los dos pechos. Luego el hueco de la clavícula. ¿Quiere desorientarla? Pues tiene pensado algo que… Las copas que se tomó le hicieron perder el último rastro de pudor. Subió por su frente y luego se decide a hacer lo que había planeado. Es un miembro adquirido dimensiones gigantescas, el corazón le va a mil y la respiración es un jadeo superficial. Se toma el miembro, duro y derecho y con los dedos se coloca el mus cubriéndolo por completo y cuando llega el turno de frotar el plátano en la boca, en su lugar frota su pene. El sobresalto de Lis es tan grande que el libro sale despedido y va a estrellarse contra el suelo con un ruido susurrante. Frank. Dios mío. El chico ríe a carcajadas. Su risa es profunda y le excita. Toma la barra de hierro al rojo, en que se convirtió el pene de Frank y quita con cuidado la Nutelle. El muchacho está en el límite del placer. Ella toma un pañuelo descartable y termina de quitar el chocolate con cuidado. Cuando termina él dice, «Creo que gané el juego del beso. Ahora quiero mi premio». Mientras dice esto la toma y la tira en la cama. Se introduce como dueño y señor y ella se aferra a su cuerpo como un náufrago a la orilla. La penetra con fuerza, pero sin demasiada brusquedad, mientras la besa, o mejor dicho, le muerde los labios. Cuando acaba la descarga es bastante potente. Ella se imagina los pequeños espermatozoides lanzados como balinés dentro de su vientre y ruega a Dios que ni Adam ni James aparezcan. Una vez terminaron los dos, ella se levanta y trae la botella de champaña. Son las once cincuenta y cinco. Cuando abre la botella, las campanas del Big Bang suenan, anunciando que llegó la Navidad. Luego de brindar con el champaña, él toma el tercer plátano y dice, «Ahora vamos a comer un postre». Parte en dos la fruta y unta de Nutella ambas partes. Le da la mitad a ella y se come el resto. Esa crema le encanta y ahora le gustará más, pues siempre que la coma recordará ese momento. Mientras tanto la botella de champaña queda vacía y él toma el licor de chocolate. Lo abre y luego de beber un trago la besa. Y así, las dos botellas quedan vacías y los dos chicos, igualmente ebrios de alcohol y placer, se besan y se duermen embriagados y felices por la primera Navidad que valía la pena en mucho tiempo.